En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Pues en este domingo, 11 de febrero, celebramos la jornada de oración por los enfermos. Por eso la presencia del Padre Rolito, el Padre Rogelio, el Padre Rogelio, Carmelita, pues asesores de las obras misioneras y en ellas está la obra de la Buen Comunión de Enfermos Misioneros. Aquí hay algunos hermanitos, hermanitas Lupita, coordinadora. Bueno, pues nos unimos a esta intención de la Iglesia, nuestros enfermos, familiares, amistades, signos de que Dios está en medio de nosotros, pues lo podemos reconocer en la cercanía a los enfermos. Nos disponemos a celebrar estos misterios, que Dios está en medio de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en uso de pensamiento, palabra, obra y odysión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viene, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios del Espíritu, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por ti en esta gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos la gracia. La gloria te alabamos, te bendecimos, te hammed la paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios del Espíritu, Dios del Padre todo poderoso, Señor y único Jesucristo. Señor Dios, ordeno de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo, en la negra paz a los hombres que aman al Señor Señor Dios, ordeno de Dios, en la negra paz a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios en el cielo, en la negra paz a los hombres que aman al Señor Porque todo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros Concédenos por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos Amén Ahora nos disponemos a escuchar la primera lectura Amén Del Libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y a Arón Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntoma de la lepra Será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa desposida, la cabeza descubierta Se cubrirá la boca e irá gritando Estoy contaminado Estoy contaminado Soy impuro Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento Palabra de Dios Ahora escuchemos el Salmo Amén 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 Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni encargo. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni encargo. Me has perdonado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni encargo. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni encargo. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni encargo. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni encargo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos ni a la comunidad cristiana. Por mi parte yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. ¿Si tú quieres puedes orarle? Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sal Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste, ven a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Palabra del Señor Por proclamarnos en el Evangelio Gracias al Padre Rorick, asesor de las obras portificias y funcionales aquí en la diócesis A ustedes, gracias por su presencia, perseverancia, su testimonio De fe A los hermanitos del cono Y a usted, un saludo Que pueda estar ahí Haciéndose presente en las redes sociales Pues miren que buena coincidencia En este domingo La oración por los enfermos Precisamente Jesucristo nos revela A un Dios Que sana Un Dios que sana Llevando a cabo Una curación Modelo Una curación Pues muy elocuente Muy intensa Ya había el domingo De hecho, toda la misión de Jesús Va a trabajar sanando Hasta el día sábado El domingo pasado Curó a la suegra de Pedro Y pues ya Muchas curaciones Muchas curaciones Pero digo pues Esto es muy elocuente Por el tipo de enfermo El tipo de enfermo Una enfermedad Casi diabólica Eso de que se empiece a podrir La carne de la gente Pues que aspecto Que impacto A la sensibilidad Que repugnancia Y ya ven que nosotros Pues según Percibimos Pues empezamos a echar A dar acá La La reflexión Y empezamos a pensar De lo peor ¿Verdad? Del Repugnante Esta Esta enfermedad Y bueno Pues eso Eso sucedía En el tiempo De Jesucristo Asco Repugnancia Aspecto Asqueroso Que Provocaba Una sensación De Este está La miedo Del piano Este está Perrido Dios Dios Lo aborreza Está condenado Pero Ahí ya Ahí ya Se entran los chismes Ahí están los chismes Ya ven que Todo Percibimos Y luego Empezamos a Se va a maquinar A reflexionar Y bueno Pues a veces Nuestros criterios No son bien equilibrados Y empezamos a inventarlo Pues algo de eso Había Sobre Todas las enfermedades Y no solo las enfermedades En otras realidades Como la pobreza Interpretaciones Pues ya Al antojo Y una de esas Interpretaciones Era Era eso La que este hombre Estaba Condenado Dios Lo aborrecía Era un candidato Seguro Al infierno Y entonces Si está Contaminado De mal De virus Pues ¿Cómo será el trato? ¿Cómo debe Corresponder? Ya de ahí Nos brincamos A que Ya no solamente Le vamos a aplicar Las normas De la salud Pues Oye Pues sí Está bien Hay que Tiene 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 Coronavirus Los pongan Ahí aparte Un rato Para que se cure Tiene Lepra Es Virulenta Tremenda Es Contagiosa Los pongan Un rato Por allá A ver Es decir Denle Sus debidas Báñenlo Con Agua De guami Suave Porque Pero De ahí Pasar A que A dejar A descargarle La furia Divina Pues ya Eso es otra cosa Eso ya es Por cuenta De la Perversión Del corazón Humano Que nomás Está esperando Pretextos Del corazón Humano Para Dejarse Ir Entonces Agarraban En esto Un buen Pretexto Para Incausar Y casi Como para Decir Oye Dios Te dice Dios Te dice Que Estás Desanudado Estás Desanudado Ya tú Sabes A que te Dicas Estás Desanudado Y quien dijo Y precisamente Jesucristo Ese es el asunto Esa es la intervención De Jesucristo Esa es la mirada De Jesucristo Que Viene Como a A ser A limpiar El El teléfono Los mensajes La comunicación De Dios Con el hombre Porque Ahí se atravesaba Una plancha Pues que Que le Torcía Mucho A la Voluntad De Dios Y entonces Dios Y Cristo Viene Como Ensegla De Volver La Inocencia A Dios Para Para Que no Fuera Lo que Estaban Presentando Algunos Algunos Estaban Diciendo A Dios Que era Un posto Que se Comía A Tales Personas Que Condenaba Que Restreciaba Tales Personas Y Les digo Muy Elocuente Muy Intenso Tratándose De Una De Las Enfermedades Hágan De Cuenta Que Era El Ejemplo De Enfermedad El Enfermo Así Enfermo Casi Diabólicamente Enfermo Un Lebroso Y Sobre Ese En Ese Sobre Ese Cae En El Trasfondo De Ese Caso Jesucristo Corrige Tremendamente Una La Imagen De Dios Es muy Importante Nosotros Somos Creyentes Pero En Cual Dios El Asunto Es Dios Cual Dios Porque Todos Somos Creyentes Casi En Este Mundo Somos Todos Los Creyentes En Cual Dios Bueno Pues Lo Reflejamos En En El Trato En La Convivencia Y Pues Ahí Está ¿Verdad? Ahí Está El Dios Que Era Un Poquito Manipulado Porque De Esta Manera De Decir A Los Enfermos O A Los Pobres O Los Pecadores Dios Nos Aborrece Son Impuros Toda La Bola De Impuros Que Era La mayoría Era La mayoría Del Pueblo Pues Este Son Menos Y Estamos Otros Que Somos Más Puros Es Así Somos Los Buenos De La Película Esos Somos Los Amigos De Dios Pero Entonces Viene Jesucristo Miren Dice Jesucristo Oigan 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 No Le Achaquen A Dios Sus Ascos Sus Nauces Si A Usted Les Impacta Este Aspecto Esta Realidad Esta Situación No Digan Que Dios Dios Porque Dice Yo Vengo En Parte De Dios Y Dios Permite Y Dios Llama A Estar Cerca Signo De La Acción De Dios ¿De qué Es Obra Dios Salud De Todo Tipo Salud Viene A curar Físicamente Viene A curar Las Relaciones Viene A curar Las Estructuras Viene A curar El Pecado ¿Saben Que? Hay Una Lembra Peor La Lembra Peor La Que La Que Menosprecia La Lembra De La Raza Superior La Lembra Del Super Hombre Del Que Hace Menos El Papa Ahora Precisamente En la Jornada De Los Enfermos Dice Que No Dice Que Es Una Lembra Pero Que Hay Una Situación ¿Verdad? Que 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 No Permite Pues O Contraria Al Proyecto De Azul Esta Triste Realidad Es Consecuencia Sobre todo De la Cultura Del Individualismo Que Exalta El Rendimiento A toda Costa Y Cultiva El Mito De La Eficiencia Volviéndose Indiferente E Incluso La Cultura Desviadada Cuando Las Personas Ya No Tienen La Fuerza Necesaria Para Seguir Este Ritmo De De Producción ¿Verdad? De Eficiencia Ya No Son Tan Eficientes Se Convierte Entonces En Una Cultura Del Descante Esa 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 Lo que No se Considera Como un Valor Primario Que Hay que Respetar Y Amparar Especialmente Si son Pobres O Descapacitados Si Todavía No Son Útiles Como Los Todavía No Nacen Ah Como No Todavía No Son Útiles Échanos Al Bote En La Basura O Si Ya No Sirven Como Los Ancianos Él Se Está Refiriendo Pues Miren El Lema Del El Lema Que El Papa Ha Elegido Para Esta Jornada De Los Enfermos Es Aquellas Palabras De No Está Bien Que El Hombre Este Solo No Conviene Que El Hombre Este Solo Y Entonces Empieza Diciendo Pues Que Ese Es El Plan De Dios Y Que Eso Se Siente Más En Las Enfermedades En La Enfermedad Que Se Siente El Vacío De La Sola Y Y Empieza A Decir Lo De Recordar Como Algo De Lo Duro De La Pandemia Pues Ve Que Muchos Este Los Más Pobres Sobre todo Los Más Abandonados Le Sufrieron Más Y Sobre Todo Abandono Solidar Pero Pero Dice También En Las Culturas En Los Países Más Desarrollados Que Hay Más Recursos También Ahí También Ahí Murieron Muchos Por Abandono Y Empieza A Decir Esto Que Esa 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 Lembra Del Descarte La Lembra Antigo Porque Este Precisamente El Abandono De Amiento Como Que Como Tendría Que Ser En Parte Por Cuestiones De Salud Pero Que Se Empeoraba Por Las Cuestiones Religiosas Que Se Les Satanizaba Se Les Etiquetaba El Papa Sin Embargo Dice En Relación A Esto De Los En De Los En 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 No No Conviene Que El Hombre Este Solo Dios La Pronuncia Al Comienzo De La Creación El Primer Cuidado Del Que Tenemos Necesidad De La Enfermedad Es El De Una Cercanía Llena De Compasión Y De Eterno Por Eso Cuidar Al Enferno Significa Entre Todo Cuidar Sus Relaciones Todas Sus Relaciones Con Los Demás Familiares Amigos Personal Sanitario Con La Creación Y Consigo Mesmo Fijémonos En El Buen Samaritano En Su Capacidad Para Aminorar El Paso Hacerse Prófimo En La Actitud De Ternura Con Que Alive Las Eviras Del Hermano Que Su La Cercanía A Los Enfermos En Todos Los Sentidos Es Uno De Los Signos Inconfundibles De Que El Reino De Dios Está Llegando Lo Fue En Jesucristo Lo Debe Ser Hoy Para La Iglesia Lo Fue Jesucristo Por eso Empecé Hablando Hablando Del Caso Con Que Atiende Ahora Jesús Un Enfermo Pero Enfermo De Lo Peor De Los Enfermos Bueno Pues La Iglesia Ahora Quiere Acercar La Actitud De Jesucristo De Atención A Los Enfermos En Esta Invitando Pues A Estudar La Oración Por Los Enfermos Entonces Si De Nuestra Mata Nos Nos Invitan Pues Ahora También A No Generar Enfermos O sea Que Los Enfermos Son Los Enfermos Pero Ya No Generar Más Enfermos Más En Más En Más En En Más 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 Como En Aquellas Interpretaciones Como La De Los Reciclos Quien Pecó El O Sus Más Interpretaciones De El Papa Nos Dice La Peor Enfermedad Es El Rechazo El Ser Abandonado El Ser Discriminado El Ser Descabotado Pues De esta Manera Este Jesucristo Responde A una A una Actitud De un Leproso También Eso Es Ejemplar Si Tú Quieres Puedes Jurarte Fíjense No se les hace Almirable Esta Humildad Esta Delicadeza De un Hombre Que Recibe Mucha Violencia De parte De la Religión De parte De la Sociedad Que Ha sido Maldratado Que Ha sido Humillado Discriminado Condenado Y Todavía Y todavía Él Como Pide Si Quieres Puedes Jurar Cuantas Veces Nos sentimos Nosotros Justificados A Reclamarle A Dios A vociferar Contra El Cielo ¿Dónde Estamos Porque 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 Está difícil La situación No menos Para que No fue menos Para que Tenía Todo Para Haberse Desesperado Para Haber Maldecido Haber Sido Difícil Si yo No voy a Morir Si yo Estoy Desahuciado O Te voy a Fastillar Lo voy a Contagiar A todos Voy a Sembrar Desorden Desastre Y no Que Repetoso Si quieres Vuelves Curar Si quizá Quizá Tuve El atrevimiento De acercarse A Jesucristo No No Profirió Reclamos Ni Blasfemias Contra Nos Tenía Más Puro El corazón Tenía Puro La pureza Esa que Habla De los Vendichosos Puros De corazón Porque Verán A Dios Esa pureza Esa bienaventuranza La tenía Una belleza Interior La habla Con todo No lo amenaza A Jesús No le dice Si no me curas Voy a cambiar De religión Si no me Pobres Los caprichos Te voy a pochar Las llantas Te voy a quebrar Los dedos No se pone A decir Todo está mal Es un modelo De oración Es un modelo De fe Y como en el Pedir Está el dar Pues ante uno Que Me pide De esta manera Nada Amable Digo un palabra Nosotros podemos Aprender Jesús Se la juega Por él Se arriesga Arriesga Su salud Porque Acercarse Pues era Era De sentido Común Que podía Contagiar Ya nos Estamos Dos mil años Atrás Pues hay remedios Pero en aquel tiempo Una vez Enflacenada Esas Como nos pusimos Histéricos En el coronavirus Pero al principio Te contagias Y te mueres Pues eso era La lepra Eh Este Jesucristo Y Acepta Durante la Profección De fe De aquel Enfermo Leproso Jesús Responde Porque A un corazón Contrito Y humillado El Señor No lo desprecia Aunque Tus pecados Ahora que vamos A empezarlos Aunque estemos Sabernosos Sabernosos De pecado Leprosos Así Cayéndonos A pedazos El alma A un corazón Contrito Y humillado El Señor No lo desprecia Siempre le responderá Si quiero Tus pecados Son perdón O no sea Lo que necesitemos Busquemos a Dios Hagamos A una condición O la fin de convicción De que Dios Si quiere Mi antemano Porque No necesitan Ustedes Hablar Mucho Y decir Muchas palabras Ahí lo vamos A escuchar En el próximo Mínculo Cuando hagan Eso Él sabe Él ya sabe Antemano Lo que nos hace falta Pues que Señor Que estos signos Lo que leemos En el Evangelio Lo que vemos En la vida Pues Llene de esperanza Llene de esperanza Nuestro corazón Y nos ayude A iniciar esta cuaresma También Con esto Si quieres Puedes curarme Señor Si quieres Puedes cambiarme Si quieres Puedes llenarme De alegría De esperanza Que necesite María Nuestra señora El Carmen Que precisamente Pues nos ha ofrecido Esta fuente de salud Que es Jesucristo Y interceda Nos acompaña En nuestro caminar De cuaresma Amén Creo en un solo Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nació del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado Lo creado En la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Va con el cielo Por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la vida Se hizo Por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De posibilidad Padeció Fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Subió al cielo Que está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Su reino Su reino No tendrá Creo en el Espíritu Santo Señor Y la orden Que procederá El Padre Y el Hijo Con el Padre Y el Hijo Recibió Una misma adoración Que habló Con los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los dueños En la vida Del mundo Amén Llena Llenos de confianza En Jesús Como el lebroso Del Evangelio Pidámosle Por las necesidades De la Iglesia Y del mundo Digamos Padre Jesús Luchamos Padre Jesús Luchamos Por la Iglesia Que sea un hogar De misericordia Para todos los Que viven Antribulados Y en situaciones Difíciles Padre Jesús Luchamos Por los que tienen Autoridad En el mundo Que la salud De las personas Y el cuidado De los enfermos Sea siempre Una prioridad Padre Jesús Luchamos Por quienes sufren Enfermedades Largas Y dolorosas Que la memoria De Nuestra Señora De Brudez Príe para ellos Como un signo De salud Y esperanza Y experimente La cercanía Y ayuda De quienes Los rodean Padre Escuchamos Por todos nosotros Que en el tiempo De cuaresma Que estamos A punto De vivir Escuchemos De corazón La llamada Que nos hace A la conversión Y a la renovación De nuestra vida Cristiana Padre Escuchamos Escucha Señor Nuestras oraciones Concedo Reconocer Siempre En el rostro Del leproso Del pobre Del desvalido La imagen Sangrienta De Cristo En la cruz Para que así Colaboremos En las obras De la redención Humana Proclamemos Con misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Agradecemos a quienes siguen esta transmisión a través de la página de Facebook Live de la diócesis de Torreón. Pedimos por la salud de María Eugenia Viramontes Gallegos, María de Jesús González Álvarez, María de Lourdes González Álvarez, Victoria Pérez Morales. Amén. Eugenia Pérez Reyes, Luis Alberto Pérez Reyes, Luis Librado Pérez de Nigre, Carmen Zúñiga de Guerra, Genoveva de la Torre Ramírez, Rodolfo Nájera Medina. Pedimos también por Jorge Manuel Romero Pérez, Patricia Ivón, Emiliano Meraz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique, nos renueve, se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es con tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo es el Señor, Santo es el Señor junto al universo Santo es el Señor, junto al universo y en cruz hasta el cielo y en la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Digo yo te creeré en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo es el Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tome mi comando todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunir aquí el domingo digan que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Luis Martín y todos los pastores que esperan de tu pueblo que van a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Padre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo no toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el Evangelio de la Eucaristía oremos como Cristo nos echa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de él líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu queridos y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre con ustedes es instantáneamente un saludo de paz saludo de paz venida la paz el pecado o venida el pecado venida el pecado el pecado venida Amén. 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 Queridos hermanos, les recordamos que hemos dado ya inicio a la agüota diocesana. Recuerden que entre todos sostenedemos nuestra iglesia. Por eso, les invitamos a acudir a su parroquia por su sobre para apoyar a nuestra iglesia. Queridos hermanos, les avisamos que la misa de inicio de miércoles de ceniza es a las 8 de la mañana y va a ser celebrada por nuestro señor obispo Luis Martín Barraza del Trano. Y va a ser transmitida a través de la página de la diócesis de Torreón por Facebook Live. También les compartimos los horarios que vamos a tener de este miércoles de ceniza, 14 de febrero del 2024. 8 de la mañana, misa presidida con el señor obispo Luis Martín Barraza del Trano. 10 de la mañana, imposición de ceniza. 11 de la mañana, imposición de ceniza. 12 del mediodía, misa con imposición de ceniza. 6 de la tarde, imposición de ceniza. 7 de la tarde, imposición de ceniza. 7 de la tarde, es misa con imposición de ceniza. Y 8 de la noche, es imposición de ceniza. 8 de la tarde, es imposición de ceniza. 8 de la tarde, es imposición de ceniza. 8 de la tarde, es imposición de ceniza. A las 8 am, es la misa presidida con nuestro obispo Luis Martín Barraza del Trano. 8 de la mañana, aquí en la Catedral del Carmen. 9 de la tarde, misa a las 12 y misa a las 7 de la tarde. Y recordadores, a las 10, a las 11, a las 6 y a las 8 de la noche, es imposición de ceniza. 8 de la tarde, misa de ceniza. oremos saciado Señor por este manjar celestial te rogamos nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes sea bendito el nombre del Señor nuestro auxilio está en el nombre del Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo encienda sobre ustedes permanezca para siempre antes de irnos agradecemos al Señor Obispo por haber precedido esta Eucaristía al Fray Rogelio también que nos ha acompañado y también un agradecimiento especial a la Unión de Enfernos Misioneros que entra en la obra de San Pedro Apóstol por ese mensaje por ese mensaje que ellas en la presencia de poder visitar a un enfermo poder compartir el Evangelio con ellos también están haciendo presente al mismo Cristo muchas gracias a la Unión de Enfernos Misioneros de nuestra Dios pues hay que seguir impulsando esta obra y aquellos que quienes se quieran integrar pues también pueden comunicarse aquí con nosotros y agradecer también la memoria del Padre Estaba que con mucho cariño él también fue impulsor de la Unión de Enfernos Misioneros muchas gracias y un aplauso para el Padre Estaba y para todos sus hijos la alegría del Señor es nuestra fuerza puede que ir en paz en el Padre Estaba y para todos sus los hijos de la Unión de Enfernos Misioneros y en los últimos todosestes de la Unión de Enfernos Misioneros Gracias por ver el video.